Vamos a hacer un gameplay de Oulas Que es fuera del... Fuera del último Fuera de tu puta nación Fuera del último A ver Venga, nueva partida Ay, Dios mío, el Oula Venga Venga, venga 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 ¡Aaah! ¡Hertrudis, tío! ¿Eso no venía en el guión? Venga Estamos llegando a la mansión paparazzi Se puede apreciar al fondo Este es el coche de la Isabel Y el gallope Yo iba de pellegrina Llegando al asilo Mira, pan, pan, pan ¿Qué? Dice Milesiru Arroba Gemair Punto Venga Mira, mira, mira Venga ¿Para qué pones el aire acondicionado? Porque tengo frío Digo, te ahogalo Si hay 39 grados Ah, punto, loquito Ay, chico No, 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 no está clara Ni tú Voy a dejarme, creo Llamar timbre Tienes un timbre muy calentito Llama ¿Quién coño es? Me abres la puta puerta ¿Quién poñas? Que me voy a tu puta nació Ábreme coño Me dan tu puñetera nación ya Bueno, pues nada Ya encontraré yo la manera de entrar ¿Quién eres? Dale, dale el infrarrojo ¿Y cómo se le da el infrarrojo? El botón I de infrarrojo Estoy ahora mismo con cara de esa verde No me está Ya va a salir un bicho y no va a tener pestola Cállate Cállate Vas a gritar Cállate, pan, por el amor de Dios ¿Quién es Dios? Cállate, pan, en serio No, no, háblame, háblame Yo no oigo nada Pero me estoy poniendo mala Ha sonado algo gritando ¿Las cortinas se mueven? Ya, voy a ver ¿Hay alguien behind the curtain? Ábrela, pues Que parece que va a venir zombi ¿Quién te va a salir? Ahí, ahí está el muerto en la silla Un poquito más adelante Cállate Vete a la cocina Mira, mira, nena, mira Se ha cerrado la puerta Sí No seáis guarro Queridas amigas Queridas amigas Queridas amigas Hermesero de la Soleco Esto que sale 3x4, ¿eh? Mira, 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 mira 1,75, ¿en serio? Eso es mano armada ¿Quiero que aparezca ya un monstruo? Yo no Vale Ayuda Ay, cabezas Un copio a Lady Gaga En el Board is Wise Me gustan ver ¿Este sabe quién es? ¿Quién es? No lo sé Están tomando un tón para nadie Al mamá ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Desahogada Me estoy tomando un café a tu salud Tengo muchas ganas De que vengas a verme Muchos besos Tengo ganas de conocerte ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Te vas muy bien? Muchos besos Te quiero Y eres fan mía Te dedico una canción Y te dedico todo ¿Y por qué no correr, tío? Quiero que me ingresen ahí En el asilo Adiós Besito Me voy Adiós ¿Este sabe quién es? Leonardo DiCaprio Oh, mira ¿Le ha venido la regla? ¿Le ha venido la regla, pa? Witness Esa no es la Whitney, justo Por lo menos había papel Ay, mira, le brillan los toitos Te brillaban los toitos Hola, chicas Hola Hola, chicas ¿Qué tal? Ha venido la puta, chicas Hola, chicas A ti no queremos feo Lleva un cusillo en la mano Que estás mirando la tele Ahora te va a saltar este ¿No ha saltado? Sí Adiós, pan Adiós Salta, salta Déjale, déjale, déjale Déjale, déjale ¡Te grue, déjale! ¡Me ha matado! ¡Me ha caído! ¡Te ha caído! ¡Puta madre! Yo no veo nada No he oído nada Gracias a Dios Pan ¿Otra vez te va a sartar? ¿Pero y por qué sarta este hombre? Tienes que ir rápido Espérate, tienes que matarle tú Espérate Voy, voy Pan, pan Pan, pan, pan 3, 2, 1, ya ¡No, man, man! ¡Corre, corre! Ya está, ya me ha perdido de vista Más que nada porque no teníamos poder, pobre Qué lástima Cierra la puerta Cierra la puerta, Javi Cierra la puerta Mira, 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 mira Mira, mira No, 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 mira, mira Pan, pan Dile que no Dile que no ¿Qué quiere que haga? Mira, pan Pan, pan, pan La persona a la que está llamando no puede atender Me cabe en tu puta vida Pan Pan No Pan Mira, pan, mira, pan ¿Ese es el que va a matar antes? Tiene un culazón culazo querida que sucio el suelo dios mío ya está pues yo que me tendría que esconder otra vez mira, mira, mira abrilla el ojo ahora se le va a ver la carita cállate sin percunza mira, mira, mira culazo me pregunto si lo leerá el ojete a ver no 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 tiene una voz tiene una voz grande sinvergüenza sinvergüenza mira, que matame a mí no 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 no